Bien, son las 8 horas 46 minutos, saludamos a Javier Andrade, el ex fundador de Mirador CrossFit, porque justamente ellos están promocionando y también dando a conocer a la ciudadanía los entrenamientos de alta intensidad para los niños. Javier, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Andrade, soy entrenador de Mirador CrossFit y entrenador de Laika, que son implementos deportivos para todo tipo de deportes. Muchas gracias por la invitación y conversemos un poquito. Sí, precisamente eso, Javier. En el país se practica desde hace algunos años lo que se comprende como entrenamientos funcionales, combinados también con algo de intensidad. Se lo digo porque yo hace algunos años intenté practicar CrossFit y por eso tengo algunas inquietudes. Y me llama la atención de que ahora se están abriendo también campo para que los niños de los tres años de edad también empiecen de a poco este entrenamiento. Cuéntenos cómo así para que los niños empiecen a practicarlo. Correcto. Como el CrossFit no es nada más que movimientos funcionales constantemente variados. Hay un sinnúmero de movimientos y realizados a alta intensidad. La intensidad va a ser relativa para cada tipo de persona, para cada edad, para cada condición física. En todo caso, es escalable ese tema. Son patrones de movimiento utilizados para el día a día. Con CrossFit se hace más fuerte, puede estar listo para cualquier situación que le dé la vida. Para eso en realidad es. Y es que realmente los ejercicios son aplicados para todas las edades, incluso para cualquier condición. Cuéntenos un poco, en el caso de los niños de tres a cinco años, ¿cuáles son los ejercicios recomendados? Correcto. Comenzamos con CrossFit Kids para preescolares, que son de tres a cinco años. En realidad son movimientos sin pesos adicionales, sin cargas adicionales. Prácticamente jugamos con ellos sin que se den cuenta que están haciendo actividad física. Ese es el resumen para los niños más pequeños. Nos ponemos en planchitas así con las manos, volamos como superhéroes, saltamos, brincamos, corremos. Ese es el entrenamiento para los niños más pequeños. Dura aproximadamente unos 20 minutos. Ahí vienen los niños de seis a doce años. Ellos, esa clase dura entre 30 a 40 minutos. Se comienzan a introducir, aparte de los movimientos de juegos, también vienen ya algo más con unas pelotas medicinales, con pocos pesos, con unas mancuernas. Muy liviano, igual. Y ya para los adolescentes, que es de doce a diecisiete, ya se comienza a trabajar un poco más de una barra de quince, diecisiete o hasta veinticinco libras. Y poco a poco se le va introduciendo pesos gradualmente. Y con todos los demás movimientos, correr, flexiones, un sinnúmero. Javier, ¿estos ejercicios pueden ser realizados todos los días o quizás hay horarios o quizás días determinados en que los chicos podrían realizarlos? Generalmente el cuerpo y el ser humano está diseñado para moverse todos los días. Si no estuviéramos dos días a la semana acostados y cinco días trabajando. Pero generalmente se entrena de tres, cinco o seis veces a la semana. También depende bastante si el niño ya tiene alguna otra actividad física, en este caso algún deporte, si ya se dedica a fútbol, se dedica a natación. El CrossFit lo que le va a ayudar es a potencializar su disciplina que ya tiene. Por ejemplo, si él nada, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, usted puede combinar unos tres días a la semana con CrossFit para que mejore en la natación. ¿Significa entonces que estos ejercicios serían un complemento entonces para aquellos niños o niñas ya estén quizás con un entrenamiento, como usted lo menciona, con una actividad deportiva en específico? Ajá, es correcto. Lo potencializa. Si su niño ya está en gimnasia olímpica y hace CrossFit dos o tres veces por semana, le va a hacer ganar fuerza, coordinación y 10 habilidades físicas que CrossFit. Hay muchos mitos. Hay muchos mitos que por lo general se escucha de que a determinada edad los niños no pueden hacer ejercicios con pesas. Sin embargo, en la información que ustedes nos proporcionaron, pues veo de que entre los niños de los 13, de 15, de 16 años ya incluyen algo de peso. Esto es un mito, esto es una verdad. ¿Qué tan de cierto es esto, Javier? Correcto. Si vamos a un deporte de especialización, en este caso el levantamiento olímpico en el país y en cualquier país que quiera competir a nivel olímpico mundial, los niños se están preparando desde los cinco años. Entonces, y vemos que son biotipos, aquí mismo algunos levantadores olímpicos afroecuatorianos son casi dos metros. Entonces, eso en realidad tiene bastante que ver ya con los genes y si usted practica un deporte, en este caso CrossFit o algún levantamiento de pesas, en realidad sus músculos y sus huesos, su masa ósea se va a hacer más fuerte. Es eso. ¿Qué pasa con los niños o adolescentes que quizás tengan capacidades especiales? ¿Ellos también pueden ingresar a estos entrenamientos de alta intensidad? Sí, correcto. Hay una parte de CrossFit en general y en este caso de CrossFit Kids para poblaciones especiales con algún tipo de condición física, motriz, cerebral. Obviamente se necesita algo más, ya ahí sería uno a uno, me explico, algo más personalizado. Pero de que si se puede mover, se puede entrenar, se puede divertir. Javier, quizás nos gustaría que nos dé información dónde contactar a Lycan porque seguramente hay muchos padres que son crossfiteros y que quizás les gustaría que sus niños también pues ingresen a este mundo deportivo. En las redes sociales como arroba Lycan con Y, Lycan Fitness S, ahí va a encontrar un sinnúmero de implementos y guías y sobre todo sobre deporte, sobre movimientos funcionales, máquinas, en fin. Y a mí me pueden encontrar como arroba Javier Andrade CF y a Mirador CrossFit, que es donde impartimos el CrossFit para todo tipo de personas, edades y condiciones, arroba Mirador CrossFit. Bien, gracias a Javier Andrade, fundador entonces de Mirador CrossFit. Gracias por esta información. Un gusto. Muchas gracias.